¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues el Gober precioso se queda, se queda en la cárcel. Hagamos un poco de historia. Ustedes recuerdan esa mañana en el noticiero de Carlos Loret de Mola, por cierto, se daba a conocer el secuestro de la periodista Lidia Cacho por parte de integrantes del gobierno de Puebla, por parte de policías de de Puebla. Incluso en una entrevista, Mario Marín, quien era el mandatario precisamente de esa entidad, pues se mostraba, se mostraba hasta cínico, irresponsable, prácticamente como dijeron, ya, ya la soltamos, en fin. Y después se da a conocer un audio, un audio, en donde todos escuchamos a Mario Marín y a Camel Nassif. Camel Nassif, que es un criminal en toda la extensión de la palabra este hombre. Empresario textilero, ¿no? Pero vinculado de verdad a actividades. Caray, que no pueden ser, no pueden ser cosa juzgada, así de sencillo. Y todo parte, todo, y en este audio, perdóname, en este audio, escuchamos como Camel Nassif le dice a Mario Marín, ¿no? Tú eres el héroe de la película, papá. Mi gober precioso. Y en esto, en respuesta, cuando Mario Marín le hace la referencia, que ya le habían puesto sus coscorrones a esta pinche vieja, para que le bajara. Pues se filtra el audio, se da a conocer. El punto también, por eso le digo que es criminal, o casi este hombre de Camel Nassif, porque esas dos, y Camel Nassif le dice, ¿no? Te voy a regalar dos botellitas de coñac, ¿no? Bueno, pues esas dos botellitas de coñac, ahora sabemos que eran dos menores de edad. Así de sencillo. Así de claro. Porque Puebla, ustedes lo saben perfectamente, es, junto con Tlaxcala, dos lugares en donde la explotación sexual de menores está amparada por autoridad. Y me refiero a amparada, obviamente, en un marco legal, pero sí en un marco de corrupción. Gobernadores de Puebla, gobernadores de Tlaxcala, han institucionalizado, literalmente, institucionalizado, literalmente, todo lo que tiene que ver con la explotación sexual infantil en estas dos, en estas dos entidades. Por eso es que este audio y esta información que se dio a conocer, se vuelve completamente trascendental, y se da a conocer después de que Lidia Cacho presenta un libro titulado Los demonios del Edén, que espero que ya lo hayan leído, y si no, córranlo a leerlo de verdad, en donde revela todas las redes de explotación sexual infantil que hay en México. Y sus vínculos políticos. Aparecieron ahí Miguel Ángel Yunes, apareció ahí Emilio Gamboa, el intocable Emilio Gamboa, ¿no? Un personaje que era protegido por los medios de comunicación corporativos. ¿Por qué? Porque estaba al frente, precisamente, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un tiempo, porque estaba al frente de la Comisión de Comunicaciones, tanto de la Cámara de Diputados en su momento como la Cámara de Senadores, y era un tipo que así deshacía. Estuvo a punto de ser presidente de la República cuando mataron a Colosio, ¿no? Pero Carlos Daniel de Gortari lo impidió por considerar que respondía a otro tipo de intereses y no a los del del salinismo. Pues bien, Lidia Cacho presenta este libro, revela estos vínculos de un sujeto de Jan Sukarkuri, ¿lo recuerda? Este hombre que era una especie de Jeffrey Einstein, ¿no? En Cancún, y que era el que reclutaba a las niñas, las violaba, y después las ofrecía a sus amigos políticos y empresarios. Quienes obviamente acudían a este puerto paradisíaco, ¿no? Que para mucha gente no tiene nada de paradisíaco. Y esto es lo que revela Lidia Cacho. Entonces, por supuesto, comienza una cacería literal en contra, en contra de ella. Da nombres, da apellidos, y aparece este hombre, Kamel Nacid, ¿no? Que después, con una soberbia absoluta, en diversas entrevistas, las pocas que dio, pues de plano decía, pues es que a final de cuentas yo me comporto como quiera, yo soy un empresario, yo hice lo que tenía que hacer, y es responsabilidad de la autoridad si me hizo caso o no me hizo caso. El tema es que Mario Marín se queda en la cárcel. Por el momento, se informó que el ex gobernador responsable de la tortura que sufrió la periodista, se va a quedar, se va a quedar en prisión hasta que se reanude el juicio en su, en su contra. Por lo menos es un pequeño paso hacia adelante, porque vaya que hay intereses detrás de Mario Marín y de Kamel Nacid, que buscan evitar un castigo mayor para este personaje, que buscan que se evite la posibilidad de que vaya más arriba a la indagatoria, que se profundice en la misma, porque obviamente van a salir salpicados por todos lados. Así como el caso de Jeffrey Einstein reveló la presencia de Donald Trump, reveló la presencia de cantantes, de artistas, de empresarios norteamericanos, en la mansión en donde este hombre generaba sus orgías con menores de edad. Bueno, el caso de Mario Marín y de Kamel Nacid, vendría nuevamente a poner sobre, sobre la palestra, los nombres de personajes que van más allá de Emilio Gamboa, o del propio Miguel Ángel Yunes, ¿no? Otro policía político, y vendrían a mostrarnos el rostro de sacerdotes, el rostro de comunicadores, el rostro de artistas, que son parte de este mercado en el cual abusan de menores de edad. Porque a final de cuentas, estos son los peores, de los peores en todo un mundo criminal que podemos narrar. Aquellos que consumen, porque así lo dicen ellos, que consumen a niñas, a niñas cada vez más pequeñas, que son capaces de violar a una pequeña de cuatro años, cinco años, y no cree usted que son personas de a pie. Son gente de tanto poder que pueden sacarlas del país, que protegen estas enormes redes de pederastia, para que puedan operar, para que puedan robarse un niño en la Ciudad de México y aparezca en Francia los dos días. Ajá. Que pueden robarse un adolescente, por ejemplo, de Chiapas, y prostituirle en Mazatlán. Y todo claro, dicen, son los cárteles de ladrón, son los narcos los que lo hacen. No. Son estos empresarios, estos religiosos, estos políticos criminales que no tienen madre, y que obviamente se dedican a esta actividad. Pues a todos ellos los denunció Lidia Cacho. Y por eso es tan importante que Mario Marín se quede en la cárcel, y por eso es tan importante que Camel Nacif pague lo que lo que hizo, que lo traigan de donde está, ajá, de Líbano, y que responda por las acusaciones, porque al momento que estos dos personajes abran la boca, le puedo garantizar que se van a suicidar también como Díaz Frey Einstein en su celda. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros.